El deseado pacto de paz con las FARC está cerca. En exactamente seis meses estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de toda América. Luego de más de medio siglo de conflicto y casi tres años de diálogos en La Habana, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla comunista Timo León Jiménez se dieron la mano. La cabecilla de las FARC, también conocido como Timochenko, respaldó las palabras de Santos. La orientación que tiene nuestra delegación es hacer el máximo esfuerzo por tratar de cumplir, de llegar a un acuerdo final antes de los seis meses. La justicia es el tema más espinoso y complejo de las negociaciones. Sin embargo, el pacto firmado por ambas partes este miércoles contempla que los que reconozcan los crímenes y cooperen con la justicia tendrán penas de entre cinco y ocho años con beneficios carcelarios, de lo contrario podrían enfrentar hasta 20 años en una prisión común. Es una noticia histórica en el país y para las víctimas es un descanso, porque todas temíamos que como veíamos que se iban dilatando las cosas, esto iba a fallar. Pero después de la llegada del Papa yo creo que esto ha cogido un rumbo y lo de hoy fue un remate mortal. Luego de firmar el acuerdo final, las FARC comenzará a desarmarse para convertirse en un movimiento político. ¡Suscríbete al canal!